En radiografía de una ciudad nos trasladamos específicamente a la avenida Francisco de Miranda a las afueras de la estación del metro Miranda dentro del municipio Sucre para conocer la labor que realiza la fundación regala una sonrisa trayendo alimento y vestimenta a personas en condición de calle buscando la integración de nuestros ciudadanos. Soy Luis Carlos Parada, imágenes, testimonios, veamos. Desde las 9 de la noche hasta altas horas de la madrugada, Francisco Suárez y Ricardo Chael junto a un equipo de voluntarios realizan una jornada de atención a personas en vulnerabilidad social. Fundamentalmente nosotros somos una ONG sin fines lucro, nosotros nos apoyamos para hacer jornadas de atención a personas en situación de calle. En la jornada de atención a personas en situación de calle atendemos a las personas, le hacemos una terapia para hacerlos sentir familiarizados. En ese momento que ya estén captados le hacemos una atención de alimentación que es un kit de comida para la cena y le brindamos abrigo. Estamos aquí recogiendo a la gente de la calle, brindándole una mano amiga, las personas indigentes, alcohólicos, ancianos, lo que encontremos en la calle. Ahorita vamos a estar en la avenida Sucre, vamos a caminar las calles, vamos a recoger a estos hermanos que necesitan la mano amiga y de llevarlo a la fundación. Estamos ubicados aquí en Caracas y lo que tratamos es de ayudar a las personas, recogerlo de la calle, de la basura, sacarlo de la basura y llevarlo a la fundación y enseñarles el nuevo camino que es por medio de la palabra de Dios que le enseñamos. La invitación es a la ciudadanía que se dediquen a ayudar al otro sin esperar nada a cambio, que nos demos cuenta que el país hoy por hoy nos necesita. Necesita que las personas entiendan que ayudar al otro sin esperar nada a cambio, que el otro que está en la calle necesita también de su ayuda. Todos estamos envueltos en esta situación, en este mismo país y todos somos parte de él y todos estamos dispuestos en ayudarlo, pero desde el cambio, desde el hacer, desde el yo soy y el yo quiero. Yo quiero un país diferente, yo acciono como un país diferente y hago cosas diferentes. Después de varias horas de búsqueda, encontramos a las personas que se sorprendieron con un plato de pasta y una bebida. En el día de hoy la bendición fue, con chale, gracias a Dios, porque la comida, espagueti, carabota, pan, sabroso, una bendición. Cuéntame, ¿cómo fue esa sorpresa? ¿Cómo te sentiste? Ay, chale, no, tremendo, alegre, porque con chale, no había comido nada, gracias a Dios que nos dieron, siempre le doy la gracia a Dios porque dio la claridad, porque no sé, a veces nos sentimos en la oscuridad y cuando llega la claridad, es la luz admirable. ¿Qué consejo le das a las personas que están en tu misma condición? Ay, que en realidad tienen que aceptar una ayuda, yo la voy a aceptar, porque yo sé que eso me va a ser el día de provecho. ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? Irme a recuperar mi vida, eso es lo que voy a hacer. Que ni siquiera lo piense, en primer día estar en la calle, en serio, eso es lo peor que hay. Aunque sea por cuestiones de esencia, si le hicieron algo a la familia, por lo menos que le pidan perdón y se vayan para su casa, pero la calle no es buena para nadie. ¿Qué consejo le das a esas personas para que no hagan eso, para que salgan adelante? Hay que tratar de buscar otro rumbo, estudio, a familia, qué sé yo, pero realmente esto no es bueno para nadie. No solamente es llevar alimento a estas personas necesitadas, sino buscar la inclusión social de estos ciudadanos y que puedan tener un mejor vivir. Este grupo de voluntarios el día de hoy en nuestra ciudad capital llevaron amor y esperanza a personas en condición de calle. Este tipo de actividades deberían multiplicarse para que juntos sigamos construyendo un mejor país y cada día poder ser mejores seres humanos. Soy Luis Carlos Parada y esto fue Radiografía de una ciudad.